Y este es un éxito más de Ángel Ramírez, el sonido parrandero, Red Bank of Jersey Este es el verdadero sabor de la cumbia De Guadalupe te quiero cantar, y hacerse un homenaje en tu santo día De Guadalupe te quiero cantar, y hacerse un homenaje en tu santo día Y te voy a rezar, un rosario madre mía Y te voy a rezar, un rosario madre mía Estás escuchando al grupo Mi equipo Mi gente Guadalupe, patrona del mexicano Quiero que me disculpes, por todos mis pecados Mi gente Guadalupe, patrona de los mexicanos Quiero que me disculpes, por todos mis pecados Quiero que me disculpes, por todos mis pecados Porque seguimos imponiendo el ritmo Virgen de Guadalupe, en este hermoso día, venimos a vendarte Este 12 de diciembre, venimos a festejarse Entre cantos y oraciones, flores y plegarios Unidos los corazones Madre de los mexicanos, y de todas las naciones Este es el verdadero sabor de la cumbia Mi gente Guadalupe, te quiero cantar Y hacerte un homenaje en tu santo día Y te voy a rezar, un rosario madre mía Y te voy a rezar, un rosario madre mía Virgen de Guadalupe, patrona del mexicano Quiero que me disculpes, por todos mis pecados Virgen de Guadalupe, patrona de los mexicanos Quiero que me disculpes, por todos mis pecados Estás escuchando al grupo Y el que pone el ritmo Esto es para todos los pecados Que se encuentran en avión americana En especial para Ángel Ramírez El sonido para el rango Y todos los tan técnicos